Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, anunció que a partir de hoy todas las personas nacidas en 1961 podrán acudir a recibir la vacuna anti-COVID, sin importar que les falten meses para cumplir los 60 años. Esto al ser cuestionado sobre los puntos de vacunación en León, donde ya no había personas formadas e incluso se señaló que al corte de la noche de ayer quedaba un sobrante del 40%. Dijo que ninguna vacuna sobra, pero ocurrió que en el resto de los municipios hubo una gran afluencia, pernoctando y posteriormente disminuyó el número de personas interesadas. Además mencionó que se está trabajando para vacunar a las personas que no pueden salir de casa. Los restaurantes de Guanajuato lograron un repunte en ventas por Semana Santa hasta del 45%, principalmente en las ciudades de León, Guanajuato Capital, San Miguel de Allende, Celaya e Irapuato. Particularmente en León y Guanajuato Capital todavía se tiene la expectativa de crecer hasta un 30% el próximo fin de semana con motivo del Rally Motofiesta 2021. Así lo informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac. Hasta el tercer día de la jornada de vacunación anticovid para adultos mayores se han registrado únicamente dos reacciones alérgicas al biológico de AstraZeneca. Esto de acuerdo con información compartida con la Dirección de Protección Civil durante este miércoles solo se cuenta con estos casos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de León ha reportado solamente un incidente con un ciudadano en el primer día de vacunación en el módulo de la prepa oficial donde Fernando de 44 años fue detenido por no respetar los protocolos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.